¿Qué tal, amigos? Les cuento. Comenzamos a despedirnos de la espléndida ciudad de Logroño. Logroño es la ciudad capital de La Rioja. Se dice que aquí se hacen los mejores signos de España y del mundo. Bueno, les cuento lo que tenemos atrás en la imponente catedral de esta ciudad, una catedral gótica que tiene un nombre muy peculiar, se llama Santa María de la Reonda. ¿Por qué? Porque antiguamente hubo una catedral redonda allí. Esa fue catedral que fue devolvida para hacer lo que estamos viendo. Logroño es una ciudad que voltea a los 200.000 habitantes y fue fundada en el año 1097. O sea, ya en unos pocos años más prácticamente estaríamos hablando de mil años. Ya podríamos llamarle una ciudad milenaria. Bueno, España, eso es lo que tiene. Ciudades como esta, atractivas, siempre mucho movimiento, siempre mucho ritmo. Así que siempre con cariño también, amigos, ¿vale?